R35, R35, R35 Exótico y Sultana. Y por los Mémesis, Furia, ¡hola la mierda! Los autos que se están quedando a tirar a estos pies. Furia, Furia, ¡Uff! Inferno Custom. Más o menos parecido a los autos, ¿eh? Están quedando oxidados aquí a lo de los... Le ganan 180. Yo le pincho. ¡Tan, están, están! ¡Le he escapado! ¡Tan, le he escapado, eh! Enfrente, 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 un auto. Cuidados, por la derecha, por la derecha vienen por el centro Por polis, ah no están acá, 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 acá Los corremos, los corremos Corren, 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 corren allá Muerto, muerto, muerto Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Lovis, derecho, derecho, vamos a ver de frente Nos está solicitamos a ver ¡Crescelo! 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 ¿Le ha costado mucho suerte? ¡Está acá con nosotros! Enfrenta, enfrenta. ¿Legámoslo de acá o no? ¡Dale! ¡Sí! ¡Papi dale! ¡Tanta pregunta! ¡Que nos han regalado! ¡Está acá! ¡Crescelo! ¡Muerto otro! ¡Muerto otro! ¡Muerto otro! ¿Dónde están los otros? Ok, están acá. Duxon se baja. ¿Tiene a otros atrás? Hay Duxon. Duxon 1v1, 2v1. 3v Duxon. No le ayuda a nadie. Cabe, no está haciendo nada. Dale acá, hijo de puta. Duxon se escondió. ¿Comigo? ¡Correlo! 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 ¡Vamos! ¡Correlo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Conmigo! 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 ¡Báquense! ¿Muerto, muerto? ¡Otro, muerto, muerto! ¡Vamos Cody juntos papá! ¡Muerto otro, muerto! ¡Vamos Cody juntos! ¡Muerto otro, muerto! ¡Vamos Cody juntos! ¡Ven a punto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Quedado otro, quedado otro! ¡Aca no habíamos, estaba bien! ¡No hay saludo! ¡Corralo, corto! ¡Ayudan, córranlo, córranlo! ¿Qué es el que ando? Voy, voy. ¡Muerto, muerto! Tengo otro, tengo otro de frente conmigo, dale Tengo vos Tengo tres de frente, tres de frente Voy con un auto negro, voy con un entorno negro Chile, vení, vení, Chile, vení Acá lo tengo, lo veo, lo veo Muerto otro, muerto otro Bien, 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 con acá Lo veo, lo veo, acá corren, corren Para el lado de la pista, para el lado de la pista Perdón, chichi, estoy con vos Voy en auto, excelente Acá adelante Muerto, 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 muerto Voy en auto, excelente, voy en auto, excelente Pero, corre, 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 lo tomo Pero no me atropequé Fue sin querer Muerto, muerto, muerto Muerto, 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 muerto Buenísima Ay, mi madre Ay, mi madre Ok, ok Ok, ok Acá de frente Lo tengo de frente, suelo, tú, 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 tú No despuyan, no despuyan atras, muchachos Corre uno Están acá, regalo, 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 regalo Se bajaron todos, ojo, no te regalen No, no, corre, corre ¿Quién es el loco ese? Adelante, adelante El tubo Voy a dar la vuelta Natalia, ven, ven Bien, bien, tranquilo Chaleco si necesitan Tranquilos No cae Está rango, está rango, está rango Tiene que estar muerto No chance No 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 Abatió una, abatió una, abatió una, abatió una Bien, 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 están abajo Bien, 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 están abajo Bien, 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 están abajo Corre, está ahí, ¿dónde hay esto? Escucha, 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 herman Muerto, 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 muerto Ojo la bombona, ojo la bombona, ojo la bombona Ojo la bombona, hay que explotar todo eso, cuidado Quedó una de nosotros con la bombona Quedó uno de nosotros con la bombona Corrámoslo con el auto, corrámoslo con el auto Corrámoslo con el auto Acá, 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 acá No, por el otro lado Vamos, ratona, corro con Corre a pie y voy en el auto Te cubro Dale No, no, no No, tú saca Corre, ratona, corre, 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 corre Muerto, muerto Muerto, sube, sube Muerto, muerto, otro bien Hay tres manos en el fondo Quedó uno de nosotros con la bombona Muerto, otro Muerto, muerto, otro Muerto, otro, muerto, otro Muerto, otro, muerto, dos, muerto, dos Muerto, muerto, tres, muerto, tres Listo, rápido Lutento y nos vamos, dale Telo, 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 telo Ojo, ojo Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre, la pos Se bajaron los Scorpions Están a pie ya Por derecha Amigo, vení, vení, vení Dale, vení, papi Vení, vení, vení Lo corremos Me tiran de arriba Estoy Muerto, muerto, uno Muerto, uno, muerto, uno Mate uno, mate uno Voy, voy Voy Voy, voy Nos trata de correr Izquierda, uno Arriba, están de arriba Quedó de arriba Muerto, otro Muerto, otro Muerto, otro Muerto, otro Muerto, otro ¿Dónde está el auto rojo? ¿Dónde está el auto rojo? Creo que ha batido Creo que ha batido Corre pa allá, correr pa tu izquierda Muerto, uno, muerto, uno, muerto, uno Muerto, uno, muerto, uno Muerto, uno, muerto, uno Muerto, uno, muerto, uno Muerto, uno, muerto Bien, ahí está, ayúdalo Idan, ayúdalo, se está dando Dale, corre, corre Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, 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 muerto Otro mío Ven, metete al auto, metete al auto No, hermano Te voy a comer por atrás No, te van a correr todos No, tranquilo, tengo el auto cerca Muerto, muerto Muerto, muerto Corre, 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 corre Tranquila, 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 corre Vení, vení, avancen, avancen, avancen Estoy acá, estoy acá Lo reventé, lo reventé conmigo, ¿no? Lo tengo, lo tengo Dale, ayúdame Estoy como vos, estoy como vos ¿Lo hice mierda? Dale, 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 dale Que salto para el otro lado, ¿crees? Muerto, creo Muerto, 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 muerto Lo maté, lo maté Tengo más Necesito que se apuren, venga Me pegan, me pegan No, pa' atrás, pa' atrás No, pa' atrás, pa' atrás Chichito, ¿bien? Chichito, ¿bien? Sí Está conmigo Me come, me come En medio, Rata, ¿lo viste? Tranquilo, tranquilo Muerto, otro, muerto, otro Están ahí, están ahí Vamos, Rata, vamos Lo corriremos al pingo Vamos, dale, dale Uy, 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 mamita Uno muerto Muy bien los Scorpion, muy bien los Scorpion Mamita A ver, ahora que no hace vuelta la tortilla Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno ¿Dónde? 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 Muerto, muerto, muerto Corrió, sí, corrió Conmigo Atrás, está ahí, está ahí, atrás Muerto, otra Lo vi, lo vi, Rata, conmigo, ven Dos Atrás, atrás, tengo dos manos Lo rompí, lo rompí, lo rompí Me corre, no Son tuyo, negro, son tuyo, negro Muerto, otro Bien, Rata, bien Acá descontaron a uno Ah, no, no, descontaron Uy, el Melena por abajo Uy, lo comieron, ok Ay, fuck Uy, mi amor Chao, la quedó Y sí Ay, ay, date vuelta, sí que es No, no, no No, no, es pelear, es pelear No, otro más que se muere, mirá No, no es correr, nunca La opción es correr Nunca, nunca, nunca Eso nunca, hermano Nunca Con este pibe, pibe, lo que menos puede hacer es correr No, 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 no Sí, los veo, los veo Mira, Tay, brincamos acá y podemos Se posicionan atrás Vuelta, mirá Uno volcó Uno volcó Tenemos una cerca Nadie vale, eh Tranquilos, 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 ok Por lado Lado, lado, construcción de ayer Me van a correr a mí, creo, eh A ver, sí, me corren Sí, 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 sí Ok, me corrieron en el lugar, eh Aviso Vuelvo para ustedes Sí, tranquilo Tiren, 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 tiren ahí Tiren ahí, tiren ahí Ojo a la altura, eh Que pueden haber tomado la altura Dale para atrás, ratón, dale para atrás Tienen la altura que teníamos, eh Ojo Me piché toda la camioneta Perfecto Vení contigo con coro, eh Aviso y se basa Tienen la altura, cuidado, están ahí atrás Vamos por el dragón, eh Tienen el perro caño ¿Dónde están los de atrás? No los veo Acá están, están conmigo, están conmigo Están dando la vuelta atrás, muchachos, cuidado Me voy, me voy, me voy, te hicieron mierda, tranquilo, tranquilo, estoy bien, estoy bien Pasa, 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 se va a pasar Me corren ¿Dónde? 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 Marta, uno, Marta, uno Rompilo, no pide, corre, chuchi Me bajaron la chuchi Me bajaron la chuchi Muerte otro, muerte otro No tengo un chaleco, no tengo un chaleco, no tengo un chaleco Están hecho mierda, están hecho mierda nativerami move you muerto otro, muerto otro, muerto otro rach ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Mate, mate! ¡Ay, mierda! Mano derecha, mano derecha. No se queden acá a la izquierda en el estacionamiento o no sirve? Mano derecha. Acá arriba creo que... como que no la derecha era derecha y no 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 Estos empujas, me quedo en la pierna Me lo dejó en la pierna La que siga ahí por ahí, muerto Muerto, muerto, muerto Me toque, ¿se lequeado? 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 3 1 4 4 ¡Yo lo veo! ¡Es tu su nene! ¡Baja tía Tauti! ¡Muerto, muerto, muerto! Calma, ¿eh? ¡Reviten rápido, muchachos! ¡Nos vamos rápido! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Te lo maté! ¡Arriba! Por si vencamos a mapea E é isso, por si venc mi mamá de fat bitch nada abala mi fat bitch, ella es blanca, hello bitch